Yo te mato, enseguida yo te clavo, en la rima yo le pego y a tu mina yo la apago, no Pero como dije yo te clavo, tiene eso, pero invocaste al diablo Vos no me podes parar, escucha Toyboy, sos el master, no el master hoy, soy yo Vos no me podes parar, ahora viene el convoy, combos para tu cara y quedas redondo Por más que vos te enrosques, es el forest, el forest, sin estar en mi monte es así Era el campo, no me acuerdo lo que te dije, hoy te derrope Callate Gil, este guacho es una pancha, no me puede parar, viene ahora y ya te engancha Este es un torpe que me habla del monte, el gordo se cae del monte y forma una avalancha Y una avalancha, y dígate, te mato, no podes con fuego, porque vos sos novato Dice de la chancha, fíjate que no clara, pero tu hermana está, y en la chancha mamá Ey, callate Gil, que en el esquil a estos fríos me los muevo, dice de la clara, cuando no el gordito pensando en huevo Este no puede pararme, Gil, te matará de nuevo, te estoy arrancando, estoy al mando, prendiendo fuego Pero callate la boca, yo te lo voy a aclarar, hablé del huevo de la yema, porque yo si la clara, y acá me aclaran el rap Era al revés, pero no me importa, y yo te voy a matar, con un 50 entre la frente, en la 100, así nomás terminar Era 50 a 100, medio que no la entendí, caíste en el free, vos sos un tonto con combo, yo ahora me voy a convertir Ve como lo hago así, vos sos un bobo, yo te acomodo, te pego con el codo, y bobo, vos no podés proseguir Pero sabés que te quedas sin salida, disacomodo, yo te acomodo la vida, el enrable es lo que no te queda ni la salida Porque es verdad, fíjate que estás en crisis, me entra un tío en el laberinto y dices, baja a la puta Cerra el orto, aborto, que yo soy una retrasada, yo siempre me comporto, romco el orto a tu ranchada Este no hace nada, este no me gana, habla de la salida, puta, si yo estoy buscando entrada ¡Tiempo! ¡Aplausos! ¡Aplausos! ¡Tres, dos, uno, pasa! ¡Forest!